¡Qué lindo homenaje a don Arturo! Canción tuya, ¿seguro? Es un tema de mi autoría. Nuestro cantautor Eduardo del Perú está presente aquí, está con este disco y después de haber hecho este homenaje a Arturo Zambocabero está realizando giras por el interior del país, tengo entendido, para promocionar este disco. Promocionar este nuevo disco que se llama Para los Criollos de Corazón y al cual le pido a ustedes que no compren piratería. Este disco ya está en todas las discotiendas, conocidas como Phantom y Two Music también y muchas discotiendas. Así que también a través de mi persona también lo pueden tener. Así que, Para los Criollos de Corazón. Bien, además es un gran... Este disco te lo voy a hacer entrega a ti Cecilia. Gracias, muy amable. Para que lo tengas... Ábrelo por favor, para que vea que la historia... Hay temas también, acá también hay temas de Gianmarco. En mi autoría, como el tema de Gianmarco Cignago, hay un tema de tu hermano Miguelito Barrasa, hay un tema de Alejandro Lara y de muchos compositores, dándole la oportunidad. Está haciendo música Miguel, o sea, mejor está componiendo letra para... Está haciendo... Y tú le pones la música. Qué bueno. A Chinito Gávez, de aquí mi cariño. Ah, qué bueno. Miguel siempre ha escrito muy bien, así que... Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Están promocionando ese disco, Cecilia. Qué bien. Quiero agradecer infinitamente a mi amigo Freddy Urbina en el spa Imagen Corporal, a todas las chicas de ese spa que me dejan a mí un... Te dejan cuente. Te dejan cuente. Un buen corte. Ah, y estos ternos son de Rowell Pau. Mi gran amigo. O sea, ha venido... La engancia del vestir. Perdón, pero ha venido prestado, hermano. ¿Cómo? Y lo de la gaviota. No, prestado, no. No, todo es mío, mamita. Todo es tuyo. ¿Qué pasó? Todo es mío. Ah, o sea que tú le haces el cherry además porque te da la gana. Nada más. No he venido con mis anteojos de Matsuda, que también mi amigo Jesusito Matsuda, de Óptica Matsuda. ¿Ya llegan más? ¿Ya llegan más? Son mis oficiadores, Cecilia. Ah, son tus oficiadores. Es la primera vez que lo lanzo y te agradezco infinitamente esta invitación para lanzar este nuevo disco que tengo, que es un buen proviene. Perfecto. Todos sabemos que él ganó una gaviota de plata por Mejor Intérprete y también con una canción que ganó en el año 2002 en Viña del Mar. Está ahí, creo, también él. Está en este disco, en la carátula Mi Gaviota, para recordar, para hacer un remembrario de todo el público. Por supuesto, por supuesto. Este gran intérprete que queda nuevamente con ustedes, ¿con qué tema ahora? Vamos a hacer un mix de valses para que todo el mundo se alegre y lo baile, porque van a bailar de verdad. Está incluido en este disco para los criollos de corazón. ¿Te pertenece? No, es un mix de valses, junté, de los mejores compositorios. Ahora lo vas a escuchar. Perfecto. Empezamos así, maestro. Vamos con Eduardo, del Perú. Y con las manos arriba. Sin tu amor en el mundo y vivirás que hoy te implora. Y si por desgracia me llegarás a olvidar, a ninguna otra mujer en el mundo yo he de amar. Y si por desgracia me llegarás a olvidar, a ninguna otra mujer en el mundo yo he de amar. Esperaré que tú decidas al tormento que agobia mi ser, ¿qué más podré decir si todos mis desvelos son los desvelos son los desvelos son sólo por ti? No podrías imaginarme que esto fuera así. ¡Eso! 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 ¡Eso!